¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal de Barbie Gizia! Aquí estamos en esta sección de Miximax de Linazuma Eleven Go 2 Chronostom Y es el turno de Aitor y Gaby, Gaby y Aitor Y este Miximax nos lo han pedido Maxi Castelle, Iván David, Anónimo Máquina, Pauline y Aitor Martín Obregón, Dubi XD, Luciano Costilla, Jesús Godoy, Ricardo Isaac y Eneko Telechea Así que un saludito para vosotros que nos habéis pedido expresamente este Miximax Y bueno, deciros que Aitor y Gaby es un best Miximax Y ya sabéis que hacemos las dos versiones Así que vamos a hablar con Wonderbot para empezar este proceso de Miximaxización En primer lugar tomamos como base a Gaby Y lo vamos a Miximaxizar con Aitor Como técnicas vamos a coger la que nos dan por el best Miximax Que es buen pase Y también vamos a coger esta que es Mina Terrestre Seleccionadas ya las dos técnicas podemos iniciar el Miximax Ahí tenemos a los dos jugadores Vamos a ver el resultado Y bueno, pues ahí lo tenemos Gaby se ha soltado las coletas Y se le ha quedado el pelo del color de Aitor Dedicamos este primer plano Le vamos a dar también movimiento Ahí, movimiento Que corra un poquito Y como siempre Vamos a ver también El antes y el después Así era Gaby antes Y así es Gaby después del Miximax con Aitor Bueno, y ahora vamos a ver la armadura de Gaby Que es la única que tenemos Dedicamos una vueltecita Y bien, ahora es el momento De hacer el proceso contrario Tomaremos como base a Aitor Y haremos Miximax con Gaby Y como técnicas Pues vamos a coger una técnica De Gaby Vamos a coger Jungla Profunda Que es esta de aquí Y la que nos dan por best Miximax En la de buen pase Podemos iniciar el proceso Ahí tenemos a los dos Y el resultado Tiene el mismo peinado Pero con el color rosita Del pelo de Gaby Pues nada Aquí tenemos el Miximax Le dedicamos estas vueltecillas Le daremos movimiento Primero la pose Y ahí posee ataque Y ahora movimiento Ahí corriendo Y tenemos el antes y el después Así era Aitor antes Y así es Aitor después del Miximax Con Gaby Y bueno No podemos usar La armadura Porque Aitor No es invocado Así que Como siempre Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que nos vemos en próximos videos Hasta luego